Diciembre de 1978, Tommy y su compañero de habitación se obsesionan con el Black Jack. Después de algunos meses de práctica, tienen muchas ganas de probar su técnica en un casino verdadero, con dinero de verdad. Tommy apenas conoce el lugar, a algunos kilómetros de su ciudad natal, en donde un terremoto acababa de sacudir a la industria del juego, Atlantic City, un refugio popular junto al océano desde los años de 1850. Fue un lugar de vacaciones totalmente exitoso durante los años 20 y 30. Una fiesta citadina en donde cualquier cosa podía pasar, accesible para los ferrocarriles y fortalecida con el juego ilegal y la ginebra. Después de la Segunda Guerra Mundial, se inventó el avión de reacción y se hizo disponible los viajes económicos en estos aviones. La gente se preguntaba por qué deberían ir a Atlantic City cuando podían ir a Las Vegas, y poco a poco tuvimos un previsible deterioro de Atlantic City. Para los años 70, estaba totalmente en la ruina. La arena estaba mugrienta. La ciudad era una barriada plagada de drogas. Incluso el caramelo de agua salada se veía rancio. Los electores de Nueva Jersey decidieron que solamente había una esperanza para este lugar de mala muerte sin empleos. Solamente una cosa traería de regreso a las multitudes y el dinero, los casinos. El juego estaba fundamentado en los derechos del Estado en los Estados Unidos de Norteamérica. Y en 1931, Nevada fue el primer estado en declarar que iba a legalizar el juego. Hasta 1978, cuando abrió el Atlantic City, no existía en Estados Unidos ningún otro casino. Mayo de 1978, Resorts International fue el primer casino en abrir. Fue un éxito inmediato. El día de la apertura, 5,000 visitantes esperaron en fila, apenas para entrar. La gente literalmente se daba codazos para poder abrirse paso hasta la entrada. Por varios meses fue el casino más rentable del mundo. Y para el mes de diciembre, Tommy y su compañero de habitación, Neil, se sentían expertos y estaban listos para derrotar a la casa. Tengo espacio para dos más. Tommy Highland y Neil tenían 100 dólares cada uno en sus bolsillos y una mente llena de sueños. En aquel momento, el casino abría a las 10, así que estábamos allí a las 10 en punto y hacíamos apuestas realmente pequeñas. Le cambio, 20 dólares. ¿Quiere fichas de 5? Fichas de un dólar, por favor. Muy bien, fichas de un dólar. Omi con Neil a su lado se esforzaba por no perder de vista la cuenta. ¿Duplicamos la apuesta? Duplica la apuesta bien, está duplicando. 22. La casa pierde. Este lo dije, por ahora sigue apostando poco, estés ganando o perdiendo. Cuando comenzábamos a hacerlo, en realidad nos sentábamos en la misma mesa y él solo iba a contar las cartas bajas y yo contaría las altas y nos susurrábamos después de cada ronda de acá para allá. ¿Tienes idea en dónde estamos? Tengo más 8. Creo que estoy en menos 3. Estamos en un total de más 5. Esto se está poniendo muy bueno. ¿Aún siguen con nosotros, amigos? Disculpe, estamos probando algo que aprendimos en un libro. Por mí está bien, solo haga su jugada, ¿sí? Debería quedarme, ¿cierto? ¿Debido a la cuenta? No. Sí, sí, quédate. La casa pierde. ¡Qué bien! Muy bien. La ventaja de Tommy es mínima, pero sigue siendo una ventaja. Para el momento en que regresaron a la escuela, habían ganado más de 2.000 dólares. ¡Qué bien! Durante el siguiente semestre, Tommy volvió en varias ocasiones al casino. Sus 2.000 dólares se incrementaron a 4.000 y luego a 8.000. En un año, había ganado 25.000 dólares y abandonó la universidad. Había encontrado su vocación. Para mí, la atracción del Black Jack, además del hecho de que se hace buen dinero, es que puedes trabajar tus propias horas. No tienes que cumplir horario. Para mí, el principal encanto de jugar Black Jack es el placer de ir contra el casino. El año en el que Tommy empezó a jugar en Atlantic City, los casinos se habían vuelto hostiles con los contadores de cartas. Los contadores de cartas eran considerados tramposos, gente que amenazaba el fondo de los casinos, el cual los casinos iban a proteger de todas las maneras posibles. Los jefes de casinos se estaban volviendo más agresivos para enfrentar la amenaza. Ellos dijeron, estemos pendientes de este sujeto y esperemos por él. Habrá un asesor para que todos tengan cuidado con ese tipo. Solo haznos saber si esta persona entra al casino para escoltarlo a la salida. Tommy no se dejó desanimar por la creciente vigilancia de los casinos. Ganaba 4 mil dólares semanales y planeaba intensificar su ataque. Escucha, si puedo vencer tanto a los casinos jugando yo solo, imagínate lo que podría hacer con un gran equipo. Tommy proveería los fondos, entrenaría a los chicos que irían a jugar. Pero, ¿dónde encontraría a los jugadores que necesitaba? Tommy Highland tenía trabajo que hacer si deseaba lograr su osada visión de ganar mucho dinero jugando Blackjack. Y sabía justamente por dónde comenzar.